¡Oh! ¿Para qué necesito otro centavo? Tengo billones. Aún así, si no lo tomo, ese vagabundo lo tomará. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de los Simpsons, temporada viejita, la verdad es que están buenos, están buenas, y ya casi subí todas las temporadas, o sea, ya estoy a la 19, imagínate, o sea, la cara del señor Renz. ¿Cuál vagabundo es Rafa? Es Rafa. Muy bien, centavo, ahí va el pellizco. Ven con papá. Me hiciera falta un centavo el señor Renz. ¡Ayúdete! 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 Creo que este es el fin. Debe haber pasado más tiempo en la oficina. Homero. Homero. Oiga, no es un centavo. Me salvaste la vida. Debe haber algo que pueda hacer por ti. Una galleta. No, un auto. No, una galleta. Tendrás una cena gratis. Conmigo. ¿Migo? ¿Eso es usted? Te recogeré mañana a las cinco, y a ti te recogeré de inmediato. ¡Algo otra vez! Lo tengo. Lo veré a las cinco. Cena con el señor Renz. No, ahí lo dejó, ¿sabes? Ahí lo dejó. Todo por un centavo. ¡Qué desperdicio de mi preciosísima noche de sábado! Adiós, viejo. Diviértete con tu novio. ¡Él no es mi novio! Así que, Simpson, oí que te gusta la pizza. ¡Sí, claro! Mi favorita es la pizza Chicago. Chicago, ¿eh? Bueno, ¿y si vamos ahí ahora? ¿Viajar a Chicago? No tengo tiempo para eso. Debo estar en mi trabajo el lunes. Mi jefe es un tirano. ¿Quién habló de viajar en auto? Exacto, ¿sabes? ¡Un avión privado! ¿Quieres un poco de sushi? Eh, sí. Creo que ya le está gustando ese viajar con el señor Renz, ¿sabes? O sea, que te suben a un avión privado, o sea... Pero estoy en un avión, idiota. ¡Ey! Mi nombre es Svetlana, pero puedes llamarme Oye Muñeca. ¡Oh! Oye Muñeca. Y, para que lo sepas, ella hará lo que sea por ti. Lo que sea menos sexo. Y me refiero a... lo que sea. ¡Ay! Estoy excitado y confundido. Sí, sí, sí. Yo también me confundí, ¿sabes? Lo que sea menos sexo. O sea, todos... cuando dicen lo que sea es sexo, ¿sabes? ¡Toby y Dalien, ven a volar conmigo! ¡No! ¡No! ¡Te mueras! ¡No! ¡Oh! Creo que ya no quiero volar conmigo. Una disculpa, amigos. Control de tráfico aéreo. Orden a que pasemos otras tres horas en la pista. ¡No! ¡Ping! ¿Pero sé quién lleva eso en el avión? ¿Sabes quién lleva eso en el avión? ¡Esto es maravilloso! Ahora, ¿por qué no escuchas los éxitos musicales del señor Lionel Richie? ¡No puede ser, Lionel Richie! ¿Puedes cantar Say You, Say Me? Pero di cerveza. Sí, creo que sí. Oye tú, cerveza, cerveza para siempre, así debe ser. Uy, uy, uy. Oye tú, cerveza, cerveza juntos, tú y tú. Para ti. Ahora que cada palabra sea cerveza. Cerveza, cerveza. Cerveza, cerveza. Cerveza, cerveza. Cerveza, cerveza. Ah, se me olvidó la letra. Cerveza. Adiós. No, si salgo del avión seré como los demás. Sí, otra vez. Control de tierra, aquí noviembre 543, Charlie. Necesitamos el extractor. No, hay que sacarlo. No. No. Oh, quiero vol... Oh, qué feo caso, ¿sabes? Otra vez vas a ser normal. Volver al avión. Volveremos antes de que te des cuenta. ¿Eh? Espetlana, espetlana. No. Sí que le gustó, ¿eh? Oh, calla. Ahora disfrutemos del Miami de Canadá. Chicago. Because I've been living life, right, like I could just die any minute. Don't pull right down the side. PCH, country limit. I don't need a guide for all the lights. Take me where I want to visit. Are you alive? Oh, just breathing. Amigos, para nuestra primera improvisación necesitamos una ocupación. Millonario. Ja, ja, lindo trabajo. ¿Dónde lo solicito? Ahora digan un lugar. Vine a relajarme, dilo tú. ¿Oí un Starbucks en Siberia? Y por último, una emoción. ¡Ebrio! Está bien, ebrio. Ahora los llevaremos con un millonario ebrio a un Starbucks en Siberia. Disculpe, quiero un... Necesito un café. ¿Tiene cambio de un billete de un millón? Nuestro café cuesta un millón de dólares. Esto es Starbucks. ¡Es Siberia! ¿Por qué les aplauden? ¡Es nuestro! ¿Que no entendieron el chiste o qué? Mientras estuvieron aquí, nos sentimos como en Nueva York. ¡Soy tan feliz! Homero, hueles a Chicago. ¿Volaste en una aerolínea comercial? No, ¿quién diría que en alguna parte de los Simpsons, Homero llegó a ser mejor amigo del señor Brown, ¿sabes? ¡Nunca! Son para perdedores y terroristas. Volé en un avión privado. ¡Guau! ¿Es muy diferente a un avión normal? Por favor, dime que es broma. Es la diferencia entre champaña y orina carbonatada. Homero, ¿qué ocurre? Lo tuve todo por una noche. Ahora por el resto de mi vida sabré de lo que me pierdo y mi único recuerdo es que mis oídos no se reventaron. Me aseguraré de nunca volver a bostezar. ¡Hola! ¡No! ¡No! Otra vez a su triste vida, con su triste auto que tira aceite. O sea, de verdad, Harry Laird, esa fuga de tira aceite no es tan normal, ¿verdad? O sea, qué feo que... A ver, señor Browns, a ver. ¡Hola, papá! Creo que su casa se está en el avión privado. En el que nunca volveré a ser invitado a volar. En eso te equivocas, Homero. ¡Ay! ¡Una cara nueva! Él es Colby Krauss. Lo contraté para que te ayude a mejorar tu vida. Él hará que vueles en un avión privado muy pronto. No creo. No necesito ningún psiquiatra, consejero, terapeuta, orador motivacional o gurú. Soy entrenador de vida. ¡Ay, cuenta, cuenta! El primer paso para mejorar es darle un vistazo a tu vida. Si vas a grabarme, necesito un doble de cuerpo. ¿El tío Lucas sigue vivo? ¿Ya está prendida? No. ¿Está bien? Ahora solo quiero que hagas lo que haces normalmente. ¿Está bien? Eh, bueno... Creo que... Olvidé lo que hago. ¡Espera! Esto... Esto es lo que hago. Creo. Voy a algunos lugares. Ah, ¿con modo? Esta es nuestra charola. Quiero que la graves para el seguro. Ay, ¿qué objeto tiene ponerme calcetines? Tendré que quitarmelos en una semana. Homero, antes de dirigirte a la puerta por las mañanas, ya eres un perdedor. Bien, te mostraré a un ganador. Solo observa. Sé positivo. Sé positivo. ¿Qué decías? Homero, tu viaje escaleras abajo habría sido más seguro si hubieras recordado la clave de la concentración. No dejes de concentrarte. ¿Quieres callarte? No oigo la canción en mi cabeza. Ah, ¿con qué ese es el problema? ¿Sabes? O sea, mientras se está escuchando, no se concentra. A mí me pasaba, ¿sabes? Que no me concentro por estar pensando en otras cosas y es como, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres una toma de su trasero? No, pero necesitamos ruido de fondo. Cállense unos segundos, por favor. Ajá. Gracias, amigos. Prosigamos. Sandwich extraviado. Descripción delicioso. ¿Qué? Un consejo importante. Lo que la grapadora va al revés también. Deja de hacer eso. Poliche. Disfruté pagándote para que me grites y digas que doy asco, pero es inútil. Soy un perdedor sin remedio y siempre lo seré. Tú sigues, Homero. Esto sí puedo hacerlo. En los bonos creo que sí, ¿eh? Homero, aquí en el bolí. Momento de felicidad por un segundo, ¿sabes? Y otra vez regresar a su horrible vida fue como de... Ay, qué poco le duró la felicidad, ¿sabes? Relajado, seguro. ¿Esto va a alguna parte? Lo que debemos hacer es buscar la forma de convertir al Homero del boliche en el Homero de todos los días. Tengo una tía que se convirtió en tío. ¿Es parecido? Creo que sí. Quiero que uses esos zapatos de boliche fuera de aquí y donde quiera que vayas. Es una locura, pero podría funcionar. Doctor Frederick J. Watson, eres un genio. Ese no es mi nombre. No hablaba contigo. Homero, tu nueva... Creo que sí le sirvió eso de usar los bolos de los boliches, pero eso no te cansará. Creo que trae hasta casquillo esos tenis, o sea, es como de... No te cansas, ¿ok? Y tú te impresiona mucho a la gente. Estas son cartas de compañías interesadas en entrevistarte. ¿Cuántas de estas tienen aviones privados? Esta. Nomás a la de la vida. ¿Tubería de cobre la preferida? Necesitan un inspector de seguridad que vuele a sus plantas en todo el país. Conseguiré ese puesto. Bart, necesito orina limpia enseguida. Tubería de cobre. Para asegurarnos de que estés motivado para conseguir este empleo, debes renunciar al anterior. Llamaré a tu jefe ahora. No. O sea, ¿no fuera mejor conseguir el empleo y después renunciar? Así, obviamente, no pierde su trabajo de por vida. Yo contesto, señor. Solo con el correo de voz. Está aquí por el puesto de inspector de seguridad. Bueno, veo que el puesto del director mejor parecido ya está ocupado. Usted me agrada. Si puede escribir su nombre en forma elegible, será aceptado. ¿Y qué le pasa? ¡Conseguí el empleo! Sí, papá. Sabíamos que lo lograrías. Al menos lo intentaste. No, no creían en él. Pero, o sea, ¿por qué estaba triste antes de entrar a la casa y después feliz? Siento que no lo consiguió, ¿sabes? Y le mintió. Suerte en tu primer día, papá. Demuéstrale, Somero. Todos estamos orgullosos de ti. Voy a llegar temprano para conocer al que sirve los almuerzos. Averigua si tiene esposa. ¿Podríamos salir? ¿Qué quiere que vaya a pasar? ¿Habrá conseguido el puesto o no? No. Estacionamiento de empleados. No, pero que sí lo consiguió. ¿Puedo ayudarle? Yo no tengo empleo ni a dónde ir. ¿Qué debo comprar para sentarme aquí todo el día? Con un café puede quedarse hasta el almuerzo. Y luego tendrá que ordenar algo sólido. Un café chico, por favor. Y una docena de man... Qué triste, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué renunciaba al otro trabajo? Es lo que les dije. Si no lo aceptaban, ahora no tendrían ni trabajo de nada. Te les con dibujo del laberinto. Todos tienen el mismo laberinto. Alguien tiene que hacerlos. ¿Qué te dice? Laberintos. Al menos pierde todo el día, ¿sabes? Al menos va a perder tiempo todo el día. Es muy feliz. Bien feliz a su casa. Como ganador. Sí, sí, como ganador. Ahora feliz. Como ganador. ¿Y cómo estuvo tu primer día en tu nuevo empleo? ¡Ay, sensacional! Volé a Tulsa en el avión de la compañía. Hice mi trabajo en forma consistente con lo que ya sabes. No. ¿Por qué es lo que haces cuando tienes empleo? Me siento... Eso es lo que deberías hacer si tuvieras empleo, ¿sabes? Ahora eres un fracasado. ¿Y cómo vas a hacer para alimentar a tu familia? ¡Fullosa de ti! Deja de hacerme preguntas, Lisa. Director Skinner, dígame por qué salimos tan temprano del zoológico de reptiles. Bueno, parece que alguien se montó desnudo en la tortuga gigante. No es mi culpa. El bebedero me obligó a hacerlo. No, me lo imaginé. O sea, me lo imaginé. Fue raro, ¿sabes? Verlo encima de una tortuga. Así, desnudo. ¡Papá fenómeno! ¡Cuidado! Si te toca morirás de suicidio. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No, va a ver a Homero. ¿Papá? No, escóndete, escóndete. Sé que eres tú, Homero. No, ya lo descubrieron. ¿Por qué no estás en tu trabajo? Bueno, como explicación, el hecho es que mentí y no conseguí el empleo. Verás, cuando llegué ahí... Y ella dijo, ¡Ese no es mi ombligo! Y él dijo, ¡Ese tampoco es mi dedito! Usted sí sabe cómo repetir el chiste que acabo de contar. Pero como una formalidad, debo preguntarle. ¿Sabe algo sobre tuberías de cobre? Bueno... ¡Vamos! Diga, está contratado. No. ¡Dígalo! ¡Deje su currículum con Sheryl! ¡Dígalo! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Deje de decir seguridad! ¡No! ¡Ahora suelte mi boca! ¡Solo! ¡Ahora suelte! O sea, o sea, con razón no lo aceptaron, ¿sabes? Solo tenía que mentir y decir sí, 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 a usar las tuberías de cobre y ya. ¡Déme, Homero! ¡Seguridad! Y no podía decírselo a tu madre, así que estoy todo el día aquí. Pero tienes que decírselo, está comprando productos de marca. ¿Marcas como a gusto del ratón y delicias de ayer? No, cosas que compran los ricos, como sopas enlatadas y dendríficos. No, está gastando dinero como que si de veras tuvieran, ¿sabes? Y no tienen ni siquiera trabajo, Homero, ¿cómo le van a hacer? ¿Hola? ¿Qué pasa, no? Hay algo que debo decirte. Ah, son malas noticias, ¿no es así? No debí tener esperanzas. Nada nos sale bien. ¡No, son buenas noticias! ¿En serio? Estamos fabricando un nuevo diámetro de tuberías, cinco octavos. La compañía quiere que tú y yo tomemos el avión privado a Nueva York para el lanzamiento. Así que espérame en el aeropuerto de Shelbyville en una hora. Te voy a decirle la verdad a esa mujer, lo haré en un lugar en donde nadie pueda estar triste. Bien, es suficiente dinero para llevarme a volar, tener una charla con Marge y tal vez comer un huevo endiablado. Todo por un compañero de la marina. Sí, siempre pierdo. Ah, ¿dijiste siempre pierdo? No, dije lo correcto. Mira este centro de negocios, fax, internet, instalación... Oh, va a hacer creer como que si de realidad trabajara, ¿sabes? Y gastando más dinero. ...para teleconferencias. ¿Cómo le hace? Voy a recordar este día por el resto de mi vida. No. Eh, cielo, no trates de recordar todo el día, solo lo que sientes en este instante. Es hora, ¿de qué hablas? Marge, tengo que ser honesto. ¿Qué fue eso? No, no, no. No lo sé, tal vez atravesamos un arco iris. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasó? Yo no creí que volaría hoy, así que usé heroína. Ajá. Homero, ¿qué haces? Tú no sabes volar. Una vez volé un auto desde un risco, debe ser igual. Para arriba, para arriba. ¿Qué haces el océano en el cielo? Ásalo, ásalo, ásalo. Solo hay un hombre que puede ayudarnos ahora. Hola y bienvenidos al éxito. Soy Marge Simpson. Necesito que nos ayudes como nunca lo has hecho antes. Marge, por favor, estoy con un cliente. Con un cliente bien ocupado. O sea, está en su casa, está encuerado. Él es el que motiva la gente. Escúchame bien, por favor. Te pagamos con todo lo que habíamos ahorrado. Al menos puedes decirle a mi esposo algo alentador. De acuerdo, Homero. ¿Qué intentas hacer? ¿Convencer a un cliente difícil? Trato de aterrizar a un avión y no sé cómo. Tu cara, sí. Homero, tengo que decírtelo. No soy muy bueno. Fui al Harvard del Sur. Duke es buena. No a Duke. Vanderbilt? Un poco más al sur. No me hagas decirlo. El hombre Dolph lo reportó a la administración de aviación. Este incidente será investigado por una comisión de tres pilotos retirados. Escucha, Homero. No sé nada sobre aviones, pero te conozco. Tienes lo que hace grande al país. No entiendes los límites de tu poder y no te interesa en absoluto lo que piensen de ti. Así que aterrizarás ese avión. ¿Y sabes por qué? Porque oí que alguien dijo que no podías. ¿Qué? Le mostraré, le mostraré a ese sujeto. Ese soy yo y eso deberá mostrar todo cuando dicen lo puedes, enójate, ¿sabes? Y hazle creer, hazle ver que sí puede, ¿sabes? O sea, aterrizar un avión no sé cómo lo va a hacer, ni yo. Elevación 300 pies. Vamos a sacar la llantita. 200 pies. Ah, ya está. 50. Pero lo hiciste, aterrizaste a un avión. Ahora lo llevaré a la terminal. O sea, yo dije, ya le hicieron, ¿no? O sea, ya aterrizaron el avión. Y se le ocurre acelerarles, ¿sabes? Arch, volar en aviones privados es un lujo, pero es muy peligroso. Por eso decidí ir a la planta y rogarle al señor Burns que me devuelva mi empleo. Lo entiendo, Homero. Al menos puedes ahorrar los ingresos extra que ganaste en los últimos meses para los días difíciles. Sería lo ideal, pero no. Señor Richie, sus premios American Music pesan demasiado. Suéltelos. Suéltelos suyos. No tengo ninguno. Así es, no los tiene. Qué feo. Oh, qué mala persona. ¿Ya se acabó? No hay poscreditos, no, amigos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Todo empezó, ¿cómo es que empezó este capítulo, sabes? Comprando con un centavo. Ese capítulo empezó con un centavo y terminó con Homero perdiendo todo su dinero porque pues se lo gasta todo, ¿verdad? O sea, para qué ahorrar. Espero que te haya gustado mucho este video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós. Adiós. Adiós.